Música Hola a todos y bienvenidos un día más a Vida Silvestre En este nuevo vídeo lo que quiero resolver son bastantes dudas que estoy teniendo en el canal Sobre como y cuando empiezo a encelar a los pájaros Acordaros que ya subí un vídeo hace 3 días creo aproximadamente de como se suministraba la vitamina E Y voy a aclarar estas dudas que estáis teniendo en un vídeo cortito para explicaroslo Mirad, lo primero que debéis de saber, yo en mi caso lo voy a hacer de esta manera Cuando empecemos a encelar empezaré 2 semanas antes de que cuando yo los quiera juntar Por ejemplo, si pongo de ejemplo esta pareja de aquí Tened en cuenta que ahora mismo están con la reja que se ven Por lo tanto lo que haré será empezar a encelarlos con la reja Pero intentaré Lo que acabaré haciendo es que si empiezo yo 2 semanas antes de juntarlos Las 2 primeras semanas o 3 les daré la vitamina E y el extracto de ortiga Y cuando hayan transcurrido esas 2 semanas los juntaré y los seguiré encelando Por ejemplo, si empiezo 2 semanas antes, una semana con el extracto de ortiga 3, 4, 5 días de descanso, luego el seriferol, otra semana Cuando volviera a hacer la repetición, entonces los juntaría, quitaría la reja y los juntaría Con eso lo voy a hacer con todos, con todos igual También tendríais la posibilidad, pero no se hace por experiencia Porque luego les puede bajar el celo y demás No se hace lo que es juntarlos y encelarlos Yo al menos no lo hago Yo primero los encelo, luego los junto y los sigo encelando Sin pasarnos, acordaros, sin pasarnos Esta era una de las dudas que me estaba encontrando Que me preguntabais mucho Pues es así como lo hago, no hay más que eso También si queréis y los tenéis con el opaco Que tenéis los pájaros separados con el opaco y no se ven También los podéis empezar a encelar sin ningún problema Lo que pasa es que yo este año los he metido directamente a la reja Para que se vean Pero como bien os he dicho, lo voy a hacer de esta manera 2 semanas, los junto y seguimos encelando Ya veréis que cuando los pichones salgan O cuando ponga huevos y demás Yo al menos no los sigo encelando Lo que hago es una pausa Normalmente separo el macho Porque esto es otro punto que os voy a explicar Cuando la hembra está con los huevos Que los tiene todos los huevos Existe la posibilidad Por varias razones Y una de ellas muy importante es que el macho Este sobre encelado Y por lo tanto Intente tirar los huevos O los pollos Entonces yo lo que hago es observar Si no tenemos tiempo Yo aconsejaría Separar al macho de la hembra Hay gente que no lo hace y se la juega Yo me la jugué el año pasado Y perdí 3 pichones ¿Vale? 3 pichones Porque el macho me los tira al suelo ¿Vale? Entonces este año no me la voy a jugar Como a lo mejor tengo un poquito más de tiempo Que el año pasado Estaré observando más a los pájaros Pero bueno En definitiva Que es esa la cuestión ¿Vale? Acordaros Acordaros Cualquier duda que tengáis Dejádmela en los comentarios Y si como en esta duda Veo que se repite mucho y tal Voy a hacer un vídeo al respecto Para explicarlo ¿Vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo Darle like si os ha gustado Suscribiros al canal Que es totalmente gratuito Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!